Tengo que me inspiró a mí, cabrón, a cantar ¿Por qué? Cabrón, todo, que mientras el hombre dicho infeliz estaba preso, cabrón Yo era el único que mencionaba, Tempo, Free Tempo, Tempo, el mejor rapero de todos, Tempo, Tempo, Tempo ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¡Qué cosa cabrona! ¿Dónde están los seres humanos, no los artistas? Cabrón Yo no... Sí, a ese infeliz, cuando estaba preso, que se estaba comiendo los mocos, porque es que yo voy a hablar de él así Porque yo le acabo de perder todo el respeto a este infeliz Este infeliz cuando estaba preso, yo te di 14 mil pesos para grabar contigo, cabrón La canción que cuando tú estabas preso, sacándote los mocos, muriéndote de hambre, infeliz Yo te di 14 mil dólares, cabrón, para grabar contigo, cabrón Que los fueron a buscar a mi casa, cabrón ¿Entiende, cabrón? Yo te estoy dando vida desde que tú estás preso, cabrón ¿Tú entiendes, cabrón? Yo te estoy, cabrón, manteniéndote tu nombre en alto desde que tú estás preso, lambebicho Y tú te burlas porque alguien te diga, maestro Eso se llama respeto, cabrón Tú no sabes valorar el respeto, cabrón Cabrón, tú eres un lambebicho Tú eres un infeliz, cabrón Para que tú estés claro, cabrón Yo te acabo de perder todo tipo de respeto, cabrón Fuiste a Nueva York una vez Viniste a Nueva York porque yo estoy en Nueva York Te pusiste a pedir trago Y esto era algo que yo nunca, cabrón Lo quería decir Cabrón Y te fuiste sin pagar la cuenta, cabrón Y para que no te mataran, cabrón Yo pagué tu cuenta, cabrón O sea, cabrón, yo vengo, cabrón Guardándote, cabrón Cuidándote los pasos, cabrón Para que tú pares de hacer el ridículo Todos los artistas que mencionaste Yo tengo textos de ellos burlándose de ti, cabrón Mira el loco este que me mencionó Sin yo decirle que me mencionara No creas que yo me presté para eso Para que tú estés claro, cabrón O sea, tú vienes y dices Ah, mi maestro, seguro que sí lambebicho Eso a mí no me hace menos hombre, cabrón Darte tu respeto El cual nadie te da, cabrón Porque desde que tú saliste de la cárcel Todo el mundo se está burlando de ti, cabrón Entonces yo soy el único, cabrón Que te mantiene de pie, cabrón Y tú te vienes a burlarte de eso, cabrón Tú eres un infeliz, cabrón Tú eres un infeliz, cabrón Porque eso fue lo que yo hice, cabrón A todos los lugares latinoamérica Mientras tú estabas cogiendo por culo en la cárcel, cabrón Yo era el que decía fritempo, mamabicho Yo era el que decía fritempo, cabrón Tú eres un malagradecido, cabrón Porque él sabe de dónde yo me paso O sea, ven acá ¿Quién soy yo? El chapo Que me están buscando, que no me encuentran ¿Ustedes saben dónde encontrarme a mí? Yo no salgo de Santurce Yo no salgo del barrio que tú te pasas Chapeando botellas, cabrón Que los últimos paris que hiciste, cabrón Te pedía alcohol, cabrón Que te pusieran en la mesa Y con eso tú ibas a cantar de gratis Yo te acabo de perder todo tipo de respeto Que yo sentía por ti, cabrón Es cierto El hecho De que yo aprendí de ti No quiere decir que tú seas mejor que yo Yo te sigo diciendo la verdad Para que a ti te dé vergüenza, infeliz Sí, cabrón Tú eres mi rapero favorito ¿Me entiendes? Sí, cabrón Es verdad Es verdad, cabrón Yo aprendí de ti Es verdad, cabrón Eso a mí no me hace menos hombre, cabrón Porque tú sabes que Yo lo que estoy demostrando, cabrón Que aquí, cabrón Tú te merecías un respeto Pero ya tú no te mereces tres carajos, cabrón Porque para mí Tú eres un infeliz Para mí Tú eres un infeliz Bien, cabrón Entonces Maestro Cabrón, cabrón Tú te burlas porque yo soy el único Que te ha dado tu respeto, cabrón Tú te estás burlando De que yo te respeto, cabrón De que tú te estás burlando De que yo soy el único Que hasta el sol de hoy Sigue diciendo que tú eras duro, cabrón Sabes que tú me acabas de decepcionar A mí, cabrón Mi maestro Mi maestro es un lambebicho Cabrón ¿Entiendes, cabrón? Tú eres un infeliz, cabrón Ya Los artistas que mencionaste, cabrón Yo por qué no tiro a la gente al medio Que si los míos Nadie es tuyo, cabrón Todo el mundo se está burlando de ti, cabrón Mencionaste a Luyan, cabrón Luyan no Cabrón Déjame yo quedarme callado Mencionaste a gente, cabrón Que no quiere saber de ti, cabrón ¿Entiendes, cabrón? Tú mencionas a gente Que me está llamando a mí, cabrón Para decirme que escucha la loquera ¿Sabes? Hay gente que está diciendo Yo no puedo creer Que él te tiró a ti, cabrón Tú eres el único artista De este género Que le ha dado su respeto El que ya él no se merece, cabrón Tú me haces a mí una canción ¿Qué se siente hacer entrevista Porque le tiraste a otro artista No porque tu música es buena? ¿Qué se siente? ¿Sabes? Tony Andrade, cabrón No te fueron a mí A ti no te fueron a entrevistar Ni cuando saliste preso Tantos medios Y te entrevistan Porque le tiraste a un artista Mundialmente reconocido Más que tú O sea, tú estás haciendo entrevista, cabrón Porque le estás tirando a otra gente No porque tu música es buena Yo te acabo de perder Todo el respeto, cabrón Que no se te olvide Cuando viniste a Nueva York Y tuve que pagar una cuenta Que no pagaste, cabrón Que llegó Que llegó Llegó la mesera Desorientarme Y tempo Y tempo Ah, se fue sin pagar la cuenta Yo tuve que dar 1200 dólares, cabrón Para que tú no pases vergüenza, cabrón O sea, en este género De la gente respetar Esta es la mierda de género Que hay artistas Que como ya suenan Dicen Ah, diablo Antes yo era bien fanático tuyo Cuando era chamaquito Y yo digo en mi mente Tú eras mi fanático, cabrón O lo sigues siendo, cabrón Ah, no Porque ya son cantantes, cabrón Yo me convertí en una estrella Y yo nunca dejé de darte tu respeto, cabrón Porque eso a mí no me hace menos hombre Y tú me estás tirando a mí, cabrón Que soy el único que te está dando tu respeto, cabrón Que mientras tú estabas en la cárcel Cogiendo por culo O quién sabe, cabrón Porque 11 años, mi hermano Sin ver un toto Yo no estoy en esa posición Pero yo imagino que cogiste por culo O diste como tremendo bugarrón Yo estaba afuera diciendo free tempo ¿Sabes qué? Y los artistas Que tú mencionaste Se los puedes preguntar a ellos Si todavía queda uno desenfocado Y tú vienes y me mencionas Y me dices que Kendo me anda buscando Kendo sabe dónde yo me poso, cabrón Kendo sabe dónde yo me paso, cabrón O sea, yo no soy Osama Bin Laden Que ando escondido en una cueva No, papá Yo no salgo de Santurce ¿Me entiendes? Yo no salgo de Santurce Donde tú te pasas mamando bichos Pa' que te paguen tragos Y pa' que te trepen a cantar Tú eres una excepción para mí, cabrón Tú eres el rapero que yo más he respetado, cabrón Pero yo te entiendo Porque tú estás necesitado Tú estás necesitado Tú no tienes ni un party O sea, tú mencionaste a Brian Mayer Cabrón, Brian Mayer te tiró Brian Mayer cuando tenía 18 años Te dijo que tiene más party que tú Y que hace más dinero que tú El cual es verdad Es verdad Es decir, Noriel Noriel te mandó cuatro rafagazos También está más pegado que tú Y hace más dinero que tú Yo estoy haciendo más dinero que tú Desde que tú estás en la cárcel Cogiendo por el culo Yo te acabo de perder Todo tipo de respeto, cabrón Ok Te pasas en Santo Domingo Con el corillo mío Chapeando botellas de champán Que ni te quieren, cabrón Estás loco que te vaya ¿Entiendes? Cuando tú vas a Santo Domingo Con el corillo mío, cabrón Lo que hacen es llamarme Y me dicen Diablo, el maestro tuyo Está aquí dando asco Cuando tú vienes a Nueva York Con el corillo mío, cabrón Das un asco, cabrón En Santurce Tú das un asco, cabrón Eso es lo que tú me tiras a mí, cabrón Que yo soy el único que iba a los estudios, cabrón Con la cabeza abajo Cuando te hablo ¿Qué pasó con Tempo? Yo, papi, él es duro Ahora hay que respetarlo Papi, ustedes no pueden Quitarle su mérito a una persona Simplemente porque ya no tenga La misma destreza Eso era yo Tú mencionaste gente, cabrón Que se está burlando de ti, cabrón Bueno, tengo mensajes de texto de ellos ¿Viste lo que digo el charro de Tempo de ti? Y cuando escuché la mierda Tú sales mencionándolo Tú eres un niño Que está emocionado Como si fueras un novato Que acaba de pegar su primera canción A ti nadie en este género Necesita que tú lo defiendas Tú tienes que defenderte tú mismo, cabrón Porque aquí Hay personas con un año De carrera Que están haciendo más dinero que tú, cabrón Y tú estás defendiendo a ellos Cuando ellos tienen su vida hecha Más que tú, cabrón Defiéndete tú Lambetallo Que estás haciendo entrevistas, cabrón Porque le tiraste un artista internacionalmente Reconocido más que tú Si no, tu música es una porquería Tú tienes que aprender que tu música Ahora mismo es una porquería Antes, sí Bueno, yo lo sigo diciendo, cabrón Para que lo sigas poniendo en las entrevistas Sí, cabrón Tú te mereces un respeto por las personas que tú inspiraste Eso No quiere decir que tú eres mejor que nadie aquí, cabrón La gente aprenda, cabrón La gente Tú no tienes respeto, cabrón Tú no sabes respetar a quien te respeta a ti, cabrón La necesidad Te ha llevado, cabrón A faltarle el respeto, cabrón A quien más te ha respetado a ti, cabrón Tú eres un infeliz Tú sabes qué Que hace como 12 años atrás Te di 14 mil dólares preso Cuando estabas cogiendo por culo Pasa por mi casa, cabrón Que yo vuelvo y te doy 14 mil más Porque tú no tienes un party Nadie te contrata, cabrón Y yo te estoy insultando, cabrón Porque ya yo te falté Ya yo te perdí el respeto que yo te tenía Yo te perdí todo el respeto Cabrón Cabrón Chequeate esto, cabrón Cabrón, yo ponía tu póster En la pared, cabrón Cuando yo era un chamaquito, cabrón Y salió tu primer disco ¿Lo han bebido? Yo puse tu póster en la pared, cabrón Y tú me estás tirando, cabrón Qué infeliz tú eres, cabrón Cabrón, cuando yo te veía en video Yo buscaba la letra de las canciones Y la leía Para aprenderme todas tus letras Tú a mí no me puedes usar eso en contra Porque eso se llama respeto Yo soy un hombre Infeliz porque yo te la estoy dando El hecho de que yo aprendí de ti No quiere decir que tú seas mejor que yo Cabrón, yo canto mejor que tú Compongo, sueno y viajo más que tú Desde que tú estabas cogiendo por culo en la cárcel O sea, tú demostraste tirándome a mí Que tú no tienes respeto por nadie A ti la necesidad te tiene ciego La necesidad te tiene ciego Y en verdad Yo no, yo no, yo no O sea, yo he estado pensando mucho Cabrón, tú a mí me tienes decepcionado O sea, yo soy el artista exitoso Que más te ha respetado Si es verdad, tú eres mi maestro No quieres decir que seas mejor que yo Porque tú no has hecho en esta música lo que yo he hecho Cabrón, a ti Nadie Nadie quiere grabar contigo Cabrón, nadie quiere hacer un featuring contigo El único que te da vida a ti es Pepe Quintana Todos los artistas cuando se dan cuenta Que tú estás en un tema Se quieren bajar Menos yo Yo la que decía ¿Qué? Ahí el tempo le va a meter Pues dale, yo quiero salir Porque para mí era un placer, cabrón Salir en una canción contigo ¿Entiendes, lambe, bicho? Y tú vienes a mí a tirarme, cabrón Cabrón, yo lo que me siento es decepcionado de ti ¿Sabes por qué? Porque tú no sales conmigo, pendejo Cabrón, donde quieras Ahora digo yo, cabrón Ustedes se creen que uno es niño El otro cabrón lo que hace es Que a ti te dieron un par de galletas seguro Que me las dieron Si yo era un neni me cogieron solo Pero por qué no van al barrio mío ahora Y ahí hacen lo que tengan que hacer ¿Entiendes? Yo no, achomero, en verdad, en verdad Tú das pena En verdad, tú das pena Tú das pena Y tú sabes lo más, cabrón Que esta tiradera no va a hacer que tu carrera cambie No va a hacer que tu carrera cambie Ya tú diste lo que ibas a dar Tú diste lo que ibas a dar Puedes grabar con el diablo Tú puedes grabar con quien tú quieras Nadie te respeta El único que te respetaba era yo, cabrón Yo era el único que te respetaba Y tú tienes que decir Ah, maestro, seguro que sí Mi maestro está pasando vergüenza en el género De reggaetón Y créeme, cabrón Yo me siento mal Porque es verdad, cabrón Yo te admiraba cuando niño No que todo lo que yo tengo Te lo debo a ti Infeliz Porque tú no trabajaste por lo mío Cuando yo estaba trabajando, cabrón Tú estabas en la cárcel Cogiendo por el culo Y yo estaba haciendo mi nombre, cabrón Yo no lo que tengo Te lo debo a ti Que sí fuiste una inspiración Es cierto Yo nunca te lo voy a negar Es que eso a mí no me hace menos hombre Ni a ti te hace más hombre Decirme lo que yo aprendí de ti Bla, bla, bla No te da vergüenza decir que yo aprendí de ti Yo soy más artista que tú Yo soy 20 veces el artista que tú has podido ser